Sevilla con el atacante mexicano Javier Chicherito Hernández ya clasificado a los 16 de final de la UEFA Europa League cumplió este jueves con el trámite ante el Carabaj luego de superar los 2 por 0. Hernández tuvo una regular participación pero sin la oportunidad de generar peligro a la meta rival. Con este resultado Sevilla siguió con su paso perfecto al sumar 15 unidades y ubicarse en el primer sitio del grupo A mientras que el Carabaj se quedó con 4. Gracias por ver el video.